Como Heiner Ignacio Serna Rivera de 35 años, fue identificada la persona asesinada cuando se encontraba en un negocio de extintores en la carrera 40 de Gochica Sur del Cesar. Por hurtarle sus pertenencias, un sujeto le habría disparado. En el video se puede observar como Heiner forcejea con el asaltante y este sin importarle nada le dispara. El hombre sale herido del establecimiento, pero lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas en un centro de alta complejidad del municipio de Aguachica. ¡Suscríbete al canal! Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia